¡Slam! ¡Dame dos! Dame dos es una figura donde el hombre se desplaza dos mujeres. No se utiliza después del guapea, normalmente se utiliza cuando la rueda está en dinámica para que fluya mucho más. ¡Dame! ¡Dame dos! ¡Dame dos! ¡Dame! ¡Dame dos! ¡Dame dos! ¡Dame tres! ¡Dame dos! ¡Dame dos! ¡Dame dos! Gracias.